Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Venezuela y República Árabe Saharau y Democrática fortalecen diplomacia bolivariana de paz. Instalan primer congreso de investigaciones en turismo para impulsar la economía en Venezuela. Postulan al joropo venezolano como patrimonio cultural ante la UNESCO. Bancoex fortalece habilidades empresariales de emprendedores en el Estado Lara. Banco de Comercio Exterior expone su oferta de servicios al sector empresarial del Estado Lara. Por último, en nuestro espacio de análisis, contexto económico e empoderamiento femenino en el comercio exterior. Soy Andrea Mier Iterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros recibió en Miraflores a su homólogo de la República Árabe Saharau y Democrática, Brahim Galí. El encuentro se sostuvo con el objetivo de impulsar nuevas alianzas que permitan contribuir al fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo pleno de ambas naciones. De igual manera, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la vicepresidenta ejecutiva Delcio Rodríguez Gómez y el presidente Brahim Galí, fortaleciendo de esta manera las relaciones diplomáticas que mantienen ambas repúblicas desde 1982. Estos encuentros forman parte de la visita oficial de trabajo que lleva a cabo el también secretario general del Frente Polisario para consolidar la hermandad y cooperación entre ambos países. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, instaló el primer Congreso de Investigaciones en Turismo en compañía de la rectora de la Universidad Nacional del Turismo, un ator Azucena Jaspe, con el propósito de impulsar y desarrollar una economía productiva a través del turismo en Venezuela. Venezuela como país megadiverso y país con una potencialidad infinita, un país que ofrece prácticamente todos los pisos climáticos con una cultura variada, gastronomía, arte, para poder tener el turismo como un elemento fundamental para el crecimiento, desarrollo y de inclusión social, es necesario prepararnos para ello. No hay otra vía para el crecimiento que estar preparados para ello. Y estamos trabajando, la Universidad Nacional del Turismo ha venido haciendo un trabajo extraordinario en toda Venezuela. En seis años se ha podido poner en el mapa de trabajo, el turismo. Este primer Congreso de Investigaciones en Turismo desarrolló cuatro ejes temáticos. El primero, Emprendimiento, Turismo y Comuna. El segundo, Accesibilidad y Turismo de Salud. El tercero, Historia y Patrimonio. Y el cuarto eje reflexionó sobre las nuevas tendencias de la hospitalidad. El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, firmó el expediente de postulación del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación en la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Hoy acá con la anfitrionía del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro, hemos tenido un encuentro con manifestaciones culturales venezolanas inscritas y por inscribirse en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Lo hemos convocado porque ha tenido lugar un acontecimiento feliz, que es la firma del expediente mediante el cual la República Bolivariana de Venezuela va a postular ante la UNESCO al Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde hace dos años en la comuna Brisas del Campo, en el estado Carabobo, se viene conformando el expediente liderado por habitantes de la comunidad de La Pica, donde se conserva la tradición del joropo carabobeño que se toca con violín. Sus practicantes fueron los primeros en firmar los documentos que serán consignados ante la UNESCO. El Banco de Comercio Exterior, Bancoex, conjuntamente con la Alcaldía del municipio Iribarren, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, fortalecen las habilidades empresariales de más de 50 emprendedores de la localidad a través del programa de formación Emprende Bancoex, que por primera vez se realiza en el interior del país. En esta primera edición del programa formativo de Bancoex, empresarios y emprendedores de los sectores gastronómico, textil, artesanal, calzado, estética, licores y agroalimentario, junto a cultores del Estado Lara, compartieron sus experiencias en la elaboración de sus productos y conversaron sobre cómo transitar exitosamente el camino a la exportación. Bancoex, junto a la Alcaldía de Iribarren, sostuvo un encuentro con el sector empresarial de Barquisimeto con la finalidad de exponer la oferta de servicios que el Estado Lara ofrece para reforzar el aparato productivo nacional a través de las exportaciones. El presidente de Bancoex, economista Guillermo Lara Toro, agradeció a la Alcaldía el trabajo realizado con los emprendedores y el sector empresarial de la entidad para contribuir con su crecimiento. De igual manera, se explicó el rol de la entidad financiera como el Exim Bank de Venezuela y agencia de promociones, fundamental para apalancar la proyección de los productos venezolanos en mercados internacionales. En el marco de las actividades del Mes de la Mujer se llevó a cabo el jueves 16 de marzo en las instalaciones de Bancoex el segundo foro sobre el rol de la mujer en el comercio exterior. Al encuentro asistieron panelistas de la talla de la diputada María León, Andreina Tarazón, Ana Karina Rote Mora, Emilia Peraza y Johanna Frías. Durante la actividad compartieron sus vivencias y reflexionaron sobre el rol de las mujeres en el comercio exterior y en la economía en general. Si bien en los últimos años la participación de las mujeres ha incrementado, queda aún muchos retos por superar. De acuerdo con organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo aumenta la productividad de los países, lo que puede contribuir a la diversificación de la economía. De hecho, este mismo organismo afirma que el comercio mejora la calidad de vida de las mujeres, puesto que aumenta sus salarios y promueve la igualdad económica frente a sus pares hombres. Sigue siendo necesario identificar aquellas limitantes que frenan la participación de las mujeres en sectores decisivos de la economía y buscar soluciones para una adecuada inserción como son la educación y la capacitación, el acceso a la tecnología y la financiación de las actividades productivas lideradas por mujeres. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como BancoexVE y Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve. Soy Andrea Mier Iterán y esto fue Datos Bancoex.